Ahora le damos cuenta de un comunicado de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia. En el documento señala que la Comisión Especial, respecto a la inquietud surgida ante la aplicación de una norma que bonifica puntos a los miembros de las Fuerzas Armadas y personas con discapacidad durante el concurso para la Junta Nacional de Justicia, comunica a la opinión pública lo siguiente. En el primer párrafo señala, durante la etapa de evaluación curricular, el postulante Marco Falcón y Picardo declaró tener la condición de licenciado de las Fuerzas Armadas. Para demostrar dicha condición, presentó los certificados del Ministerio de Defensa con los que acreditaba instrucción militar mediante la realización del servicio militar durante dos años, entre abril de 1973 y diciembre de 1975, y haber sido dado de baja por causal de tiempo cumplido. También indica que en consideración de la adecuada aplicación de la ley en el tiempo, la Comisión Especial considera que la norma aplicable es la vigente en el momento en el que el postulante obtiene la condición del licenciado. La aplicación de una norma posterior a una condición obtenida concretamente en 1975 significaría una aplicación retroactiva de la ley, contraviniendo derechos constitucionales. Es por ello que, en base a estos argumentos jurídicos, los certificados del Ministerio de Defensa y la declaración jurada presentada al momento de su postulación se le otorgó en el porcentaje previsto en las bases del concurso. Muy bien, este es el comunicado de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia, en la que reitera el respeto irrestricto a las normas en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.